Venga, vamos, 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 soy un superviviente yo también, venga ¿En serio? Sí, pues yo no Vale, veo aquí, a Frigo, hola Ya os veo Venga, vamos Vámonos, por acá Pues yo no, yo no, yo no, y no quiero decir nada, pero... Vale, ¿por dónde estáis? ¿Me ha seguido? ¿Me ha seguido? ¿Habéis tirado? O sea, he dicho vamos y os habéis pirado por otro lado Pero pensaba que me estabais siguiendo a mí No, tío Claro ¿Dónde estarán estas supervivientes? Vamos, Sara, ven, vamos, patria Pensaba que esa era buena Estamos en el principio, ahora mismo Yo también Yo ya no veo a nadie Tío, estoy en el principio y aquí no estáis, eh Aquí estamos, vamos a encontrar yo aquí Coño, donde los baúles estoy yo y aquí no hay nadie Sí, a lo mejor estamos en el otro lado Aquí está, mira, este no es el principio, Sara Este no es el principio Vengo de allí, joder Cuidado, cuidado que suena por ahí algo Ven por aquí que está la casa buena, esta Que viene el pollo El pollo Ya tenemos casa buena El pollo con una pata Cierra la puerta y que no entre un guiri Ya ha entrado un guiri Y me cago en la puñeta Hay dos Hay dos Yo me estoy peleando porque soy vampiro Y me estoy pegando con un tío A ver, entra la linterna verde Oye, ¿cuántas dos tienes que darle a un... A un... A un servivor de estos? Bastante Pues unas cuantas Sí, tío, ¿por qué no se está quieto? ¿No ves? Porque es guiri Los guiri son dos tontos Eso es así, buscamos otra casa Vale ¿Quieres otra casa? No quiero guiris, tío ¿No ves que viene aquí el silvestino este? Que eres tonto O masticas cristales Vámonos Venga, vamos Venga, ustedes manda Ya, ya, ya Síguimos a Sara Síguimos a Sara Venga Aquí, 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 aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? El zombie, el zombie Estoy dándole, estoy dándole Vale Será a mí fío Lo ha matao, lo ha matao el vampiro ¿Vale? Veo frigo, veo... Hostia, que mareo ¿Ya ves? Sara, te seguimos Zombie, zombie ¿Me seguís? Sí, 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 yo te sigo Esto no es una... ¡Uy! Mucho zombie, ¿eh? Ostras, sí ¡Ay, que me he quedado enrinconado! Yo te... Yo perdí aquí A Sara, aquí Creo que estamos dando vueltas en círculos, tío Vale, estoy... Una casa, una casa Vale La misma de antes No pasa nada Pero ha sido interesante la vuelta Han pasado cosas, tío ¿Han pasado cosas? Zombie Cuidado Vale ¿Habéis comprado espada todo, verdad? Correcto ¿Tú me has comprado espada? Sí La vuelta me ha servido para matar a un zombie Gajiro Un vampiro, ¿no? Y varios zombies Yo no he matado nada Bueno, algún zombie habré matado ¡Uh, vampiro, vampiro, vampiro! Yo solo digo... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo he matado, lo he matado, lo he matado Lo he matado Ah, vale ¡Oh! Susto Soy... Bafi Mata vampiros ¡Ah! ¡Ay, qué miedo! Tranquilos, entrar, entrar, entrar Hostia, yo aquí intentando pegar y es que soy ustedes Hostia Mirad cómo molan los zombies agachados Mola... ¡Ay, ya se ha acabado! ¡Ah, ya! Con lo que mola, con los brazos así Tira, parece que están haciendo... ¡Ay, que no veo, tío! Todo el mundo en la puerta esta ¡Vampiro, vampiro, vampiro, vampiro! ¡Hay un vampiro en Amazon! Hay un vampiro entre nosotros, ¿sí? ¡Hay un vampiro entre nosotros! El nombre de película... ¡Míralo, míralo! ¡Se ha entrado, ha entrado! Dios, Dios, nos está dando a todos, ¿eh? Ha repartido para todos Un golpe para cada uno Morir, morir Morir Es que no... No turnáis ¡Ah! ¡Ha entrado uno! ¡Vampiro! Lo he matado yo también, madre mía ¿Ha entrado otro? Sí He matado uno, he matado a un vampiro Vale, vale ¡Hay que cerrar la puerta, tío! La cierro Cerrado, cerrado Vale, vale Comer, comer Comer, hijos míos Comer Voy a comprarme un pollo Cerrado la puerta, que no le habrá nadie El guiris tonto Más que hay espadazos ahí ¿Dónde está? ¡Vampiro, vampiro, vampiro! Ha sido... Muno muerto No, no, la abri... La abierto yo porque estaba viendo al vampiro Y luego se la cerró en la cara Por eso Porque venían dos Malditos guiris bogeados Ahí Porque si no, si no se van a acumular Y tampoco es plan ¡Eh, vampiro, vampiro! ¡Cierra, cierra, 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 cierra! Cerrado, cerrado, dale, he cerrado Vale ¡Cierra, cierra, cierra, que me matan! ¿Quién abre? ¿Quién abre? Por vampiro Vale, es mí Llevo cinco vampiros ya, ¿sabes? Esta casa es buena No nos pueden pegar por los cristales ¡Lol! ¡Qué guay! Cierra la puerta, cierra la puerta ¡Vampiro! No puedo La he cerrado, la he cerrado Pero qué... ¡Puto guiri! ¡Vampiros, vampiros, vampiros, vampiros! ¡Vampiros, dos, 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 dos ¡No, tío, no! ¡Hemos muerto, tío! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Uh! ¡Tierra! ¡Uf! ¡Está cerrado! ¡No, abres! ¡Makundra, ayúdame! ¡Makundra! ¡Voy, voy! Que tengo medio de vida Me muero, Makundra ¡Me he muerto! ¡Yo, yo, yo también! ¡Has abierto la puerta, mamón! ¡Que yo no la abierto! Y no he sido yo ¡El abren los vampiros! ¡Ah! ¡Oh, tío! ¡No quedaba nada! Había matado un montón de vampiros Vampirosos Pero no llevábamos tantas rondas para toda la tensión que teníamos acumulada Ya te digo Son los guiris, tío Es que no dejaban de abrir la puerta y claro Mal, mal hecho, mal hecho